Para nada, ¿vos? El gallego tiene miedo que le pase algo ahí Desde ahí Ahí va Gallego Ahí es, exacto Bien, a ver No, no, dame un poco, estamos muy oscuros Dame luz no pasa nada, ¿eh? Dame un poquito de luz Dame luz, no hay drama Eh, a ver Yo te puedo pedir una... No, una ayuda, una asistencia O alguien, venga, el... El microponista, venga Sí, el microponista, vamos Acá Venga, mirá Ayúdame Necesito que me agarres el caballete a C Ahí viene el negrito, el negro, lo quiero al negro Ahí Puede ser el negro Sí, ahí De abajo, más abajo Lo que pida tu sang Ok Algo parecido, pero de este Ahí está Ok Eh, bueno Ahí va Ahí Bárbaro Yo te tengo que mirar a vos Para Ahora vamos, para Relax Me parece que vos Está hablado Tranquilo, cabezón Tranquilo Eh, ¿nos sacamos el saco? Sí Pero tengo el micrófono Lo sacamos también Y aprovechemos el cine, así se lo cambia Sí, no, 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 no Ahí va Exacto Ahí está Ahí En vivo Pero sacámonos el saco Ahí está el saco, el saco Están nerviosos Dijo, sacate el saco y se sacó el Ahí está ¿Cualqueco? Ahí va Están nerviosos, todo corral de gusto Vamos por acá Señores Bien, por acá Silencio Ahí está Vamos a hacer esto Cuando esté colocado Ahí recién lo agarrás ¿Puede ser? Bueno ¿Eh? ¿Puede ser? Te invito Perdón, ¿eh? La desproligiada Estamos, perdón No pasa nada No pasa nada Y gracias por la asistencia Bien Ya están por venir los murciélagos Bueno Venga por acá Ahí está Yo te voy a ir Bien Vamos a repasar ciertos conceptos de la hipnosis Que ya lo viste por video Lo hablamos acá ¿Eh? La hipnosis no se duerme ¿Ok? No se duerme No se duerme Se hipnotiza Se hipnotiza Se concentra la persona Por ende No se puede hacer algo que la persona no quiera Esa fantasía de la camiseta Sácatela porque no existe Aparte tenemos todos códigos acá No, vayas Estaba carísima Ahí está Entonces no se duerme Voy a la casa Claro No se pierde la conciencia No pasa nada de eso Técnicamente lo que sucede Es que el rango de percepción consciente Se focaliza En ese estado de hipnosis En el cual no se duerme Ni se pierde la conciencia ¿Me estás hablando? Vos recibí Ahí está Vamos a tratar de aumentar La fuerza natural ¿Te acordás del Increíble Hulk? Sí El Increíble Hulk En la serie de los 70 Empezaba cada serie Donde una madre Con una hija Conducía el auto Ese auto volcaba Se incendiaba La madre logra salir La hija no La madre con el auto incendiado Levanta con un brazo El auto Y con el otro Rescata a la hija Era un auto mediano Concedido Tres puntos de apoyo Concedido Pero se estima que hizo Una fuerza de 100 kilos Con el brazo Se sabe tantos datos Porque para esa serie Agarraron un caso real Y lo pusieron a 10 Como todos tenemos Más fuerza De la que creemos ¿Ok? Vamos a tratar de aumentar Esa fuerza Natural No puedo regalarte Fuerza Que no tenés Pero si puedo potenciarla ¿Ok? Vamos a intentar Yo voy a ser tu asistente Voy a ser tu guía Y hay que entender algo Un detalle más Hay personas Que se dicen hipnotizadores Y te dicen Mira De ¿Qué te dicen? De cada 10 7 son hipnotizables Y 3 no Quieren hacer algo No sale Te echan la culpa Vos sos de los que estrenó Ah, soy del TRE Exactamente Eso no Puede no darse la interacción Por eso él puede fallar ¿Ok? Él puede fallar De mi viejo Y mío Es que no Exactamente Que no arreglamos a nadie No preparamos a nadie Y si nos sale Cabezón de verdad No pasa nada Buscamos a otra persona Y vengo Y hacemos otro día Otra cosa O lo mismo Sí, va el CAI ¿Ok? ¿Quién va el CAI después? Sí Bueno ¿Vamos? Sí Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí Ya está Ya jugamos ¿Ok? Jugamos desde el viernes pasado Es un ratito Es un momento ¿Ok? No quiero que te vaya bien Bueno Gracias Pero nos va a ir bien Esa es la idea Puede fallar Pero cuando se quiere Se puede Bien Cruzá Cruzá no Juntá los pies por favor Ahí está Cerrá los puños Y los brazos contra el cuerpo Ahí Ahora sí Cerrá los ojos Ahora sí Un segundo Un segundo Ahora sí Cerrá los ojos Vamos a tratar de controlar el aire Oxígeno por la nariz Y exhalar por la boca Todas las personas que hacen control mental Que hacen yoga Que hacen meditación Saben Que la base De todo trabajo mental como este Comienza acá Controlando el aire Controlando el aire Oxígeno por la nariz Y exhalas por la boca A tu ritmo A tu tiempo No sirve que te mares Sirve el control Yo voy a ser tu guía Tu asistente En este ejercicio Todos tenemos más fuerza A la que creemos Y vos sos un icono en eso Quiero que te conectes Con esa fuerza Que sabes que tenés Que todos tenemos Todos somos capaces De hacer cosas Que parecen imposibles Posibles Oxígeno por la nariz Y exhalas por la boca Ahora vamos a imaginar Vamos a pretender Que la fuerza sale de tu mente Y baja a tu cuerpo Imaginemos así La fuerza sale de tu mente Y baja a todo tu cuerpo Y vas a empezar a mandar fuerza a ese cuerpo Y quiero que focalices En principio En este hombro En este brazo Contra tu cuerpo Que yo no lo pueda separar Focaliza la concentración acá Y la fuerza acá Que yo no lo pueda separar Ahí vino esa concentración Ahí vino Vas muy bien Ahora a este otro brazo Que yo no lo pueda separar Ahí vino Excelente concentración Ahora empezá a mandar Más fuerza A tu espalda A tu cintura Y a tus piernas Te voy a inclinar Y vas a hacer como una tabla Que no se arquea Más duro ese cuerpo Todos Tenemos más fuerza De la que creemos Todos Y por supuesto Que vos también Ahora Más duro ese cuerpo Más duro Más duro ese cuerpo Más duro Te voy a soltar Te voy a soltar Te voy a soltar Más duro Más duro ese cuerpo Te mantienes ahí Vas a focalizar Esa concentración Vas a poder Vas a poder Vas a poder Y puedes Más duro Más duro ese cuerpo Más duro ese cuerpo Más duro Más duro ese cuerpo Más duro Más duro es su cuerpo Más duro Reaccionamos Excelente concentración Impresionante 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 ¿Quién se me subió? Terrible ¿Quién se me subió? No se duerme No lo puedo creer No, no, no ¿Por eso? No, no, no No, impresionante Vamos a ver la repe ¿Vos no sabés lo que pasó? No, no, impresionante La verdad No, terrible lo que pasó Era una tabla Mirá la pantalla Mirá ahí Una tabla Ahí está Mirá, mirá, mirá Una tabla Pero como me sonó la pala Mirá 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 Fijate lo que va a pasar Ahí está Quedaste así Mirá el Kai, mirá el Kai Mirá el Kai Se impresionó el Kai No, no, me ayudó No, no, me ayudó Mirá 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 Y mirá, mirá ahora Mirá ahora Mirá, mirá Los puños Los puños, tremendo Y encima cabellaste el pobre Lo que hace Terrible, señores Impresionante Te digo, te digo La verdad A ver Un penón